Esta es otra pasión, es la que nace año con año, es la que se lleva en la sangre, en el sudor, pero sobre todo en el espíritu, es la pasión del diácono. Me gusta, me gusta ser ese personaje y espero seguir mientras esté de pie. 12 veces Basilio Regalado ha sido el encargo de Tarimoro, con él en conjunto y más de 50 personas, chicos y grandes, cobran vida de los distintos personajes que culminaron en la crucifixión del Nazareno. Pues mira, ahorita no son seguidos los años, pero sí ya van a ser 12 años con este. 12 años, 12 veces que lo has hecho. 12 veces. ¿Cómo te sientes? ¿Qué ha cambiado de la primera vez que lo hiciste hasta este día? Pues siento que nos hace falta a cada uno de nosotros participar en cosas de estas para ser buenos ciudadanos y ser buenos padres, buenos hijos. El papel nunca es fácil, son los diálogos que cada año se acomodan al presente y es prepararse mentalmente y sobre todo psicológicamente para protagonizar tal vez uno de los papeles más difíciles. Actores no lo son, pero dentro de todos y cada uno de ellos hay una magia, hay algo especial, hay algo que los convierte en seres tan mitológicos que nadie, absolutamente nadie, se podría imaginar. Es el entusiasmo, es la tradición, es el amor por este arte y cada Semana Santa, cada año, crece aún más, por quienes hoy se reflejan en cada uno de los que ahí estuvieron interpretados. En Tarimoro, Guanajuato, informo, para Expresa TV, Saúl Almanza.